Las últimas lluvias registradas en Comayagua deja al descubierto la vulnerabilidad de la ciudad al identificarse que más de 20 barrios y colonias entre la periferia, centro y riberas de los ríos presentan altas probabilidades de sufrir daño producto de la saturación de los suelos, quebradas, anegadas y ríos a punto de desbordarse. El nivel del río Muya, o sea, el caudal, ya superó la capacidad máxima y el agua que caiga, obviamente, es el agua que va a rebasar más este nivel, obviamente, y va a poder, o hay posibilidad de que se puedan inundar algunos sectores. La cantidad de precipitaciones y lluvias que se han dado, Alexandra, son exageradamente mayores a las de otros años. De hecho, sabemos que el mes de octubre es un mes con mucha lluvia, con mucha precipitación. Estamos en la época de huracanes del Atlántico Caribe. Ya todos conocemos los diferentes fenómenos que se han portado. La declaratoria de alerta verde extendida para Comayagua por Copeco es un indicativo que las emergencias, producto de las lluvias, continuarán para la zona, por lo que se instruye a los grupos de respuesta a estar atentos y reactivar el Comité de Emergencia Municipal. Está bien claro a dónde son las afectaciones en la ribera del río Muya, en varios sectores como el barrio Lourdes, zonas aledañas al río Chiquito, y nosotros sabemos que ahí hay problemas cuando hay lluvias fuertes, y por eso siempre estamos enfocados a trabajar con la gente de esos sectores. Informes de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en la región de Comayagua, confirman que el producto de las lluvias aún no se registran pérdidas en las cosechas y anuncian acompañamiento a los productores del valle para asegurar la cosecha nacional. Ayer, que se desbordó, entonces la zona de Vega, de la parte norte de Comayagua, allá por Huasistagua, toda esa zona, Palo Pintado, la zona de allá, entonces estamos esperando a ver cómo están esas riberas, pero ahí lo que siempre ha habido es más maíz, y entiendo que siembran algunas pequeñas áreas de frijol. Entonces, en resumidas cuentas, no hay pérdidas considerables. En las últimas horas, miembros del Cuerpo de Bomberos reportan un importante ascenso en el caudal del río Muya, ubicado en la CA5 de Comayagua, alertando a la población a tomar medidas preventivas y evitar que el desborde del mismo ponga en riesgo sus bienes y su vida. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de David Matute, desde Marte TV Noticias en Comayagua, la informó Alexandra Flores.